teléfono de pequeño tamaño con teclas grandes diseñado especialmente para personas mayores que mide 11,3 centímetros de largo por 5,3 centímetros de ancho por 1,3 centímetros de grueso es un teléfono muy simple con una pantalla pequeña que sólo tiene el botón de la linterna y el botón de SOX lo primero que hay que hacer es colocar en la batería y las tarjetas sim y micro sd tiene aquí una pestaña para retirar la tapa ya están colocadas las sim y la micro sd es duarsim la batería es pequeña se coloca la batería se coloca la tapa para encender es presionar el botón de encendido para una persona mayor es muy difícil configurar este teléfono porque va con menús y submenús los menús se escogen con la tecla tenemos agenda tenemos los mensajes tenemos las llamadas tenemos el botón de SOX tenemos los perfiles los multimedia las herramientas adicionales y los ajustes es un teléfono simple que una vez está configurado va bien para la persona mayor no 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 no